Sí, jefe, por favor, gracias. Amigos y amigas, pues qué les dije, lo que ya casi soy sabrino de lo que va a pasar ahí en la agencia de Ministerio Público, en la regional, en el área de robos, pues qué les digo, que no quieren recibir a este angelito, ustedes lo ubicarán. Bueno, este fue detenido en un operativo coordinado con los elementos de la Guardia Civil, del grupo Lince, de las motos, él traía motos, se dio la fuga, lo agarran los elementos y al hacerle revisión, pues obviamente la motocicleta trae alteraciones en sus medios de identificación y cuenta con reporte de robo. El Ministerio Público dice que el delito de receptación no es delito, que si quieren, nada más se puede entrar a barandilla. Miren, les pido a todos que por favor me ayuden, digo, porque el Ministerio Público de la regional no se quiere tomar la molestia ni siquiera de checar el angelito. Yo vengo a checarlos, miren, este tipo es este, es el mismo, es el mismo, este y este, es exactamente el mismo, es de los que busca, aquí estamos en un Oxxo, miren, este es un Oxxo, es un Oxxo, es un Oxxo. Si me hicieran favor de marcar este número, 38197175, repito, 38197175, marquen, ayúdenme, díganle que este angelito, este, este, que tiene diferentes robos, que tiene diferentes robos con violencia, a mano armada, ojo, pistola, eh, pistola. Ministerio Público, usted que no sabe, porque a mí tampoco me consta que usted como Ministerio Público tenga la preparación y el estudio suficiente para estar atrás de ese escritorio, para, primeramente, estarle haciendo perder el tiempo a los elementos de la Guardia Civil que están ahí nada más esperando, porque usted no lo quiere recibir, siendo que es el mismo. Esto, por este tema, por el otro, ocupo que me ayuden. Ya, eh, el, el angelito ese del Chevy, el que ustedes vieron, el Chevy, comentó, este es Cristian, este es Cristian, comentó que a Cristian lo aventaron en una brecha en la salida a Páscuaro, que por donde está el puente. Ojo, necesito, toda la gente que está ahí por la salida a, 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 a Páscuaro, Changari, me ayuden a buscar a Cristian. Él dice que está bien, que nomás lo bajaron del vehículo y fue todo. Ojalá que realmente sea cierto y que no le haya pasado un daño mayor. Él es de la, del equipo del senador Raúl Morón Orozco y aún no sabemos de él, no hemos encontrado a Cristian. Yo voy para la zona, para allá, pero yo creo que me voy a tener que regresar a Fiscalía. Mira, afortunadamente, afortunadamente en la Fiscalía hay una luz, hay una luz en el área de, de, de alto impacto, con, con Mederos, con la Fiscal Abril. Hay una luz que nos permite que se haga un poco de justicia. Pero miren, aquí en la regional, si lo ven, a ver, nada más, aquí, vean, a ver. Ministerio Público, Angelito, Angelito. Delincuente, delincuente. Es nada más de que le chequen, chequenle por favor. Miren, aquí está el arma, aquí está el arma, aquí está, aquí está, aquí está el arma. Es nada más de que le chequen poquito a la computadora y tic, 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 tic. Que le piquen a la computadora. Miren, y el casco que trae es el mismito, eh. Este casco es el mismito casco que él trae. Y el viernes acaban de asaltar el Oxxo De trincheras a mano armada Los dos asaltaron el Oxxo De trincheras a mano armada En la moto que se recuperó Ahí están los videos Es nada más señora Ministerio Público Por favor, es nomás que le pique a la computadora Y ahí le va a salir todo el historial Y no lo digo yo, lo dice el Oxxo A ver jefe Este papelito ¿Cuánto tiempo tiene aquí? Tiene más de 8 días Para que no van a decir que es montaje Y tampoco van a decir que es montaje Lo del senador Raúl Morón Ese de su colaborador Lo tenemos ahí abajo En el otro También está Es más grande Ok Ya ven como les digo Que en la Fiscalía Regional No están trabajando, no están sirviendo No están dando una Están a punto de liberar a este delincuente Y ojo Ojo, ojalá que este muchacho De Cristian Este bien Ojalá que este bien Y que lo podamos Encontrar Trae sus significaciones Trae su teléfono Trae todo Ojo También cuando robaron un carro A mano armada en trincheras Dejaron a dos personas amarradas Estos mismos tipos Afortunadamente No les quitaron la vida Pero Son pájaros de cuenta Aquí están las armas Y aquí los están buscando Y están a punto De liberarlos La Fiscalía Regional Está a punto de liberarnos Marquen este número Y etiqueten al fiscal Adrián López Solís Que por favor Ponga a trabajar A sus ministerios públicos A sus ministerios públicos En la Fiscalía Regional Que no están dando Ni una Ni una Aquí están los delincuentes Ah si es cierto Me comentan que está enojada Porque le tocó Trabajar en Deinabil Yo lo entiendo Yo lo comprendo Pues hoy Nadie quiere trabajar O sea No se preocupen No se preocupen Pero este Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Muchísimas gracias Hasta la próxima